¡Esta es la cumbia de ley! ¡Doce manos de esa! ¡De Perú! Hay amor porque te alejas, corazón porque me dejas solo así No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Música Y siempre grabando Música Con Estudios H&M Música Hay amor porque te alejas, corazón porque me dejas solo así Música No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Música ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Música Todo lo que me decías el viento se lo llevó Música Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Música Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Música Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música Música ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, si no estás, se acabará Música América Latina Música 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 Música